En el 20 de septiembre de 1997, una persona perfecta pero no perfecta fue nacido en ese momento. Fue solo seis meses cuando su historia comenzó. Fue detectado un problema en su cuerpo, que fue operado en el hospital, pero no fue todo. Unos meses después, tenía un estrés que afectó los pies y el cerebro. La noche a la noche, estaba chocando en el hospital para que pierda oxígeno. Los médicos le dijeron a sus relaciones que no escucharan los estrés y los más difíciles de todo. No hubiera funcionado de nuevo, pero no estaba así. ¿Por qué no puedo hacer eso? Llegué en mí mismo y lo haré. Llegué. Su lucha comenzó ese día. Llegué de mucho esfuerzo y sacrificio, impulsos, revisos, consultas, etc. Para poder recuperar todo lo que la gente ha hecho que no lo haría de nuevo. Pero, al final, lo ha ido. Cada día se siente más fuerte. Los médicos no crearon lo que Jesús ha logrado. Luego, se ha pasado por momentos difíciles. Tiene un abuso psicológico constante de sus compañeros. Si te llamas, llamas a ellos eso. Porque para ellos era un abuso psicológico. Solo un día dijo, Y ahora no puedo hacerlo más. No seré desgraciado o sentirse desvaluado. Seré personas que no saben nada de mí. Y siempre están intentando cantar. Así que decidió ver que Dabu tiene un sueño. Puedes lograrlo con o sin barreras. Se empezó a correr. Y en su primera competición. Se acabó el segundo. Nunca pensaba lo que había logrado. Se colectó su primera tráfica. Y desde ese día. Se continúa luchando por su sueño. Haciendo eso, King of Espor es su especie de desconnectión. Sin embargo, se olvidó su progresión. Se llamó la libertad. Nunca pregues atención a lo que la gente piensa de ti. Tu vida es tuya. Y no de otros. No tienes que dejar de ser impulsados por otros. Si quieres ser feliz, solo tienes que vivir tu vida. Y poner aside todo lo que te preocupa. En el final, te verás que todo lo que te ha ayudado a ser fuerte que antes. Es porque todo lo que pasa por algo. Ahora, la gente ve que, sin embargo, que todo lo que pasa, que todavía está mejorando todo lo que pasa. Y que la gente que le ha molestado están revirtiendo su propia medicina y viendo su suceso y progresión. Tienes dos años, la gran mayoría de los años, lo que pasa por lo que pasa por lo que pasa por eso. Tienes de la Medina del Saldes Gracias por ver el video. 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 Gracias.